Casa Chevy le presenta esta estupenda GMC, cuatro puertas, de tela con un motor 5.3, durable y económico en gasolina, familiar y a la vez de trabajo. Si anda buscando algo así, venga a Casa Chevy y vea esta estupenda GMC. Está esperando por usted. Casa Chevy, donde entra caminando y sale manejando.